hola hola estás ocupado no qué sucede amor no me digas amor amor te llamo para decirte esto te escucho seré directa te he perdido lo sé mis inmaduras y si mi forma de ser no han sido las correctas y de verdad lo siento te echo de menos sabes qué extraño esos momentos que pasamos cuando te conocí todo era diferente lo sabes muy bien todo era diferente y ahora todo es horrible todo es horrible y todo es mi culpa perdóname cómo puedo estar tranquilo y pensar que todo volverá a ser como antes porque te lo voy a demostrar porque mi orgullo ya no existe porque sé lo que vale te amo te amo mucho y no dejaría ir a la persona que tocó mi corazón con las ganas de construir una bonita historia podemos estar bien yo también te amo sí sí podemos estar bien una vez más perdóname de verdad lo siento todo bien todo en orden tranquila ya superaremos esto todo bien podemos vernos mañana todo bien sí 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 te extraño